...especialmente a ti, Padre Pati. Bueno, pues, quisiera que, abusando de la bondad de estos personajes que voy a nombrar, nos hiciera un favor de pasar, para hacerlo así como en la tele, ¿no? Así como en Hollywood, ¿no? Que les dan la patadita y todo. En G-Dye siempre hemos contado con una bendición muy grande, porque desde que empezamos a hacer las obras grabadas, para poderlas proyectar en fonolímica, en foros comunitarios, pues hemos necesitado de un estudio. Y por diez años, se dice fácil, ¿eh? Diez años nos ha hecho favor de prestarnos sus instalaciones, su estudio, su ingeniero y todo. El productor, Raúl de la Torre. Raúl, si nos quiere acompañar, por favor. Pásenle, don Raúl. Bueno. Él es el gran Raúl de la Torre. A la Santa Lucha. Y bueno, pues, definitivamente hay mucha gente que nos apoya y en diferentes estados. En este último año tan difícil y en pandemia, en Vegas, en Vegas, pues, no nos dieron la espalda. Al contrario. Hay una celebridad entre nosotros que ha venido desde Las Vegas. Se trajo una limosina para que entraran ustedes, compañeros. ¿Verdad? Y él es Eddie Ramos. Hace una gran labor para la comunidad. Eddie pasa por rock para la comunidad en Las Vegas, Nevada. Y bueno, se dejó venir. Y bueno, este último que voy a presentar es alguien muy especial. Es alguien que, desde que yo empecé a tocar puertas para hacer teatro, nadie me la creía. ¿Se dan cuenta? Porque decían, pues, ¿cómo? ¿En teatro? En teatro, pero en una plaza. Y sin embargo, él hizo mucho para en las juntas. Pues, toda la gente era importante y las federaciones y todo. Siempre, siempre estuve contando con un voto. Ahora, realmente, es una persona muy importante para toda la comunidad. Porque no solo representa la dirección de COFEM, sino también ahora es el director del desfile más prestigioso de Los Ángeles. O sea, como quien dice, imagínense las dos cosas. Imagínense la responsabilidad. Y de verdad, ha tenido el tiempo él y su señora para estar aquí. Quisiera invitar con mucho respeto al licenciado Francisco Moreno. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias por tomarse el tiempo, Paco. El director de COFEM y del Comité Cívico Patriótico Mexicano. Como personalidades que son, pues, ustedes saben que, pues, el artista, pues, vive de muchas ilusiones. Pero parte de esas ilusiones, ustedes son una realidad para nuestra comunidad. Así es de que, don Raúl, pues, si le da una felicitación y una patadita, y así sucesivamente le dejo el micrófono. ¡Un aplauso! Muchas gracias, maestra. Muy buenas noches a todos. Ojalá que la estén pasando bonito. Agradezco mucho esta invitación. Y, bueno, pues, este... Los felicito a todos, compañeros, actores. Veo gente que ya hacía rato que no había visto. Y, bueno, estamos muy contentos esta noche por acá. Y, pues, a Pati, antes de desearle buena suerte, quiero felicitarla porque es una gran cantante, muy profesional. Nos ha dado mucho espectacular. Y, bueno, mi reconocimiento y mis mejores deseos. Y, bueno, pues, quiero mandar un saludo a mi esposa, que nos acompañe esta noche. Y, pues, a todos los amigos. Por ahí, pues, este... A Chuy Pérez también agradecerle que tanto nos ha dado un saludo a la reunión de Copacán. A todos y cada uno de ustedes. Entonces, Pati, pues, el mejor de las suertes. Y, pues, ahí está. Ahí está la patadita. Y, bueno, ya enseguida, a ver si más delante y si hay oportunidad, pues, vamos a... Aquí les voy a hacer. Bueno, pues, buenas noches. ¿Cómo están? La verdad, muy cortito lo que les voy a decir porque yo quiero mucho a la maestra Cecilia Cruz porque, fíjense, a mis casi 61 años, cuando yo vengo aquí a este país, yo quería ser acto. Yo quería triunfar. Yo quería ser cantante. Y llegué, dije, ¿dónde está Hollywood? Ahí voy para allá. Yo tenía 22 años. Llego acá con una gran ilusión. Y no se me ha quitado esa ilusión. Nunca, nunca. Y eso nunca se nos debe de quitar la ilusión, el sueño de ser actores, de ser cantantes y de predominar en este país. Y, más que nada, aquí en esta ciudad tan importante como es Los Ángeles, California. Así es que yo sé que un día todo lo vamos a hacer. Lo estamos haciendo y vamos a perdurar. ¿Saben qué? Lo más importante es la resiliencia, como dicen ahora. La resistencia. Recuerden, esta carrera no es de tiempo. Es saber quién sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y hay que seguir. Así es que yo le doy las gracias a la maestra Cecilia Cruz por haberme invitado. Me invitó hace rato, hace como cuatro horas y me había ido volando. Pero yo también quisiera darle las gracias a esas grandes personalidades que nos hacen triunfar. Y en este momento tenemos también un gran personaje. Él es muy tranquilo, muy, muy apagadito. Pero es una gran persona de la raza 97.9. Nuestro amigo Juan Manuel Ramos, que está aquí. Un fuerte aplauso para él, para él. 97.9, la raza. De todos, todos los días. Él es el productor, el mero mero de 97.9, la raza. Aquí está con nosotros, miren, tranquilito. Para que vean. Y él está viendo. Y aquí hay que estar. Hay que estar viendo y hay que actuar. ¿Saben qué? Aunque no nos paguen. Ustedes saben que pagamos porque nos alquilen. Pero con esto termino. Dándole las felicitaciones a todos ustedes. Felicidades. Señorita, canta muy bonito. Y la verdad, hay que continuar. Y que nunca se que nos olvide. Somos artistas. Somos actores. Somos cantantes. Y vamos a ser para siempre. Gracias. Buenas. Buenas. Yo no hablo tanto como él. Tengo poquitas palabras. Primero que nada, le voy a dar gracias al Padre Dios. Todos estamos aquí disfrutando de esta tarde muy hermosa. Y pues tenemos una gran artista que pues está a mi lado. Está muy bella, por supuesto. Y pues a todos los que nos están acompañando, pues gracias a la maestra que ha inspirado a todos aquí a tener una proyección de Yigai Teatro. Así es de que de parte de la concejal de Las Vegas, le mandaron un certificado a Patricia para que haga un reconocimiento para ella. Así es de que directamente desde allá se lo están mandando. Y pues de todos modos son bienvenidos todos allá. Tienen su casa de aquel lado cuando pasen por allá porque ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y prosigamos de todos modos, dando lo mejor de nosotros. Y por gracia de todos, por lo menos ya tenemos el descuento del señor Cielo Cielo de 60 años. Buenas tardes. Y yo me lo voy a dar patadita, mejor lo voy a dar en un beso. Bueno, felicidades Pati. Y ahora tenemos otro sketch que les vamos a presentar. Ahora viene... Creo que se van a reír en esta... Vamos a quitar esto que está aquí, lo podemos quitar porque es un problema... Creo que eso va a volar de aquí. Porque... Sí, sí Mari, vamos a quitar tantito esto. Muchísimas gracias. Y bueno, pues Chuy Pérez, no sé si me pudiera prestar dos de sus sombreros de charro para hacer aquí una sketch. Gracias, a ver, pásame un sombrero de charro. Anda. A ver, dime, a ver Oscar, dos sillitas, yo creo que no estaría mal. Pásame, pásame una silla, gracias. Pues aquí...